Y mucha atención porque La Dorada y el departamento continúan en alerta roja por ocupación de camas UCI a causa del COVID-19. En los últimos días en La Dorada se han registrado un número considerable de personas fallecidas a causa del virus. Aunque el inicio de esta semana la ocupación de las UCI ha registrado una leve disminución por la rotación de pacientes, Caldas y La Dorada permanecen en alerta roja con una alta ocupación. En el departamento solo hay 17 camas disponibles de las 303 que se tienen habilitadas. Esta es una contingencia que es muy dinámica precisamente por las propiedades o por las características de la enfermedad. Ayer tuvimos durante el día momentos del 95% solamente de ocupación, tuvimos momentos de 12 camas disponibles, 17 camas disponibles. Anoche terminamos con 5 camas disponibles. Hoy en las horas de la mañana a las 7 no había camas disponibles. Entonces no es una cifra que diga hoy tenemos tantas camas disponibles y estamos a tal porcentaje de ocupación. Esto es dinámico en el tiempo porque permanentemente se están haciendo gestiones. Los médicos están dando salidas, están cambiando pacientes que su estado clínico lo permite para otro servicio. El CRUE que opera las 24 horas del día ha estado haciendo una labor incansable, apoyando a toda la red. Podemos decirle a los pacientes, no tenemos ningún paciente por traslado ahora en el CRUE. El director de la Territorial de Salud, Carlos Iván Heredia Ferreira, indicó que esta es una contingencia muy dinámica, precisamente por las características de la enfermedad. El fin de semana se tuvieron momentos con el 100% de ocupación, pero en la actual semana comenzó con algunas camas disponibles. El país está viviendo la misma situación de colapso en las redes hospitalarias. Manizales, Pereira, Armenia, El Valle, Medellín, Bogotá, todos estamos colapsados. Me manifestaba la única ciudad que en ese momento está en capacidad de recibir pacientes para ocupar algunas camas, es Barranquilla. Ustedes se imaginan pues entonces cómo está el país. En Caldas afortunadamente hemos tenido una muy buena gestión por parte de los médicos en las unidades de cuidados intensivos y por parte de las entidades en su apoyo administrativo, Verbi Gracia, el CRUE en el proceso de remisión y contrarremisión. El funcionario ratificó que ningún caldense ha fallecido por falta de atención y las pérdidas de vidas han sido derivadas de las complicaciones propias de esta enfermedad. Podemos decirle a los caldenses que por falta de atención no ha fallecido ningún caldense, ningún paciente. Las pérdidas que hemos tenido han sido derivadas de las complicaciones propias de la COVID-19. Podemos decirles que toda la red, toda la capacidad de respuesta tiene una calidad y una oportunidad que garantiza la atención.